Acabas de entrar a este video y si entraste a este video es porque estás pensando en visitar Saruma Y si usted de verdad está interesado en visitar Saruma, yo le voy a dar 10 platos típicos que debe probar si viene a Saruma Si usted es de esos turistas que le gusta llegar a la hora del desayuno, no se olvide de probar el delicioso tigrillo Adicional del tigrillo además, usted puede saborear un majado de maní O como le decimos aquí en Saruma, un mollokazo o mollok Usted también tiene la opción de saborear unas deliciosas humitas Entonces, usted es de esos turistas que llega un poquito tarde y llega la hora del almuerzo Pues no se preocupe porque le estamos esperando con un delicioso repe Adicional del repe usted puede probar unas alberjitas con cuero Puede probar un delicioso caldito de bolas Y si a usted le gusta comer arroz en el desayuno, pues no se preocupe más, le tenemos la solución Cómase un arroz mote con maní Entonces, usted es de esos turistas que viene tipo 4 o 5 de la tarde, pues no hay problema, le tenemos la solución Las deliciosas empanaditas de viento Si usted es uno de esos turistas que le gusta probar los dulces, deliciosos, ricos No se olvide de probar los deliciosos dulces de Saruma También hay, si usted viene a Saruma, no se olvide de probar el delicioso reposado No es ningún plato típico, pero vale la pena probarlo Si yo he logrado convencerlo con este video, no se olvide de visitar Saruma Y el cuarapón, otra guía